ni los injustos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de los cielos. Dice, y esto erais alguno de vosotros, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados por la palabra de Dios. Por eso la bendición mayor no es que usted y yo estemos bien económicamente, sino que nuestra naturaleza cambie, porque si nuestra naturaleza cambia, entonces todo lo demás será un añadido. Aleluya, Jacob, su nombre significaba usurpador, tramposo. Y hay quien consigue las cosas a través de trampa, de engaño, ¿cierto? Y Jacob necesitaba que esa naturaleza cambiara. Por eso el Señor le cambió por Israel, que significa príncipe de Dios. Qué diferencia, ¿cierto? Por eso en Ménesis 35.10 dice, y le digo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, ellos recibieron una bendición material, pero en la medida que conocieron a Dios, que les había prometido, se dieron cuenta que la bendición mayor era la espiritual y por la cual tenían que ellos trabajar. se puede perder la bendición, ¿qué es que dice, hermanos? Se puede perder la bendición. Dice Génesis 27.35 Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Verso 36 Y el Saúl respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí. Por eso, hermano, la bendición que el Señor le ha dado a usted, debe cuidarla. La Biblia dice, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La bendición material se puede perder. La bendición del trabajo, la bendición de los hijos, la bendición del hogar, cualquier bendición material se puede perder si no se cuida, si no se valora. Amén. Pero hay una bendición mayor aún, que los hijos, que los padres, que las posesiones. Dice 1 Samuel 4.17 al 18 Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteros, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ogni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención al arca de Dios, Elí, que era el sacerdote, cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mira hermano, la noticia que viene para ahí, tus dos hijos han muerto. Si usted le traje una de esas noticias que hay ahí. Vamos a llegar a corazones de mensaje. Tus dos hijos han muerto en la batalla. Y Elí no, no reacciona. Pero cuando me mencionan que el arca de Dios había sido capturada, entonces el impacto es tan tremendo en la vida de Elí, que se va para atrás, y se desnuca, y muere ahí en el acto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Saben por qué hermano? Porque la presencia de Dios es mayor, que lo que usted y yo hemos recibido material. La presencia de Dios es mayor, que los hijos. La presencia de Dios es mayor, que el esposo, que la esposa, que la casa, que los mujeres, que el trabajo. La presencia de Dios es mayor, que los hijos de la casa. Por eso la Biblia dice, el que no aborrece, el que no deja casa, padre, hijo, hermano, hermano, hermana, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted no puede tener cosas por encima de la presencia de Dios. Aleluya. Pero hay quien, hay quien vive así. Aleluya. Porque después de este momento, cuando capturaron el arca de Dios, Israel estuvo 20 años sin la presencia de Dios. 20 años sin que Dios se manifestase porque el arca había sido capturada. Y hay quien, quizás, su bendición la tiene, su vida la tiene, pero la presencia de Dios se ha ido. Y no sé cómo se puede vivir así. No sé cómo hay un galleto que puede vivir sin la presencia de Dios. Puede estar tranquilo con la presencia de Dios fuera de su vida. No sé. No sé, hermano, cómo puede ser. Pero dice la Biblia que, que el ir se fue de para atrás y su muera estaba. Sin la gloria de Dios, este lugar no sirve de nada. Sin la gloria de Dios, hermano, usted... La vida, la iglesia, es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y esa bendición es mayor. ¡Aleluya! Miren, hermanos, se lo digo en el nombre de Jesús en esta mañana. Hay creyentes que lloran, ayunan y ginen por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su trabajo. A veces cuando están sin trabajo, están aquí ayudando. Señor, ten misericordia. Pero no se clama así por la presencia de Dios. No se ayuna, porque, señores, que no te siento. Hace días que no escucho tu voz, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No clamamos. Vamos a ver si a Dios se ha ido. Pero si lo damos por los hijos, si lo damos por el trabajo, si lo damos por el esposo, por la esposa, hay un pueblo que así pudiéramos hacerlo. Por la gloria de Dios, que no pudiéramos las ganas de decir ¿Dónde está la gloria de Dios? ¡Yo viví hasta su filia! ¡Yo me lo sugería! Por eso es que el Señor dice, la plata me buscáis. Si coma la plata me buscáis. Hay hermanos que cuando no están, no tienen trabajo, están aquí ayunando. Cuando se le enfermó un hijo, la madre, el padre están aquí. Yo no sé, en esta mañana, usted cómo puede vivir meses y años sin sentir a Dios. Y creer que la cosa está bien. ¡Aleluya! ¡La gloria de Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está la gloria de Dios? Es de la vida. Y hay quien... Pero si la vida fue un hombre con forma... Y todo eso, pues, hermano, hay que discernir.